En el caótico amanecer que experimenta en Chicago, en las últimas horas, cristales destrozados, saqueos de tiendas y hasta disparos contra la policía se registran en el centro de la ciudad. Cientos de personas asaltaron establecimientos comerciales y desafiaron a los agentes que respondieron al fuego y arrestaron a varios sospechosos. Autoridades informan que hay varios oficiales heridos. Y en las últimas horas, familiares y amigos se unen en una emotiva vigilia para honrar la memoria del soldado Enrique Román Martínez, quien fue al parecer asesinado durante un viaje de campamento al que asistió con otros colegas cerca de obra base militar en Carolina del Norte. La familia del paracaidista vive en Chino, California, y en vivo, Socorro Propos muestra cómo lo despiden exigiendo también justicia. Socorro, buenos días, cuéntanos. Sasha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues han sido días de mucho dolor, de muchas emociones encontradas y también de muchas preguntas para los familiares desde hasta Carolina del Norte, hasta la base, para recoger los restos del cuerpo, regresarán a Chino, California, y aquí será enterrado. Nosotros, por supuesto, continuaremos muy de cerca la historia. Soy Socorro Cruz, en vivo. Vuelvo contigo, Sasha. Cuánto dolor para la familia, pues obviamente, del soldado Román Martínez y también mucho dolor para la familia de Vanessa Guillén, que estará recibiendo precisamente los restos de esta joven en los próximos días. Gracias, Socorro. Y si no quieres seguir usándola como un mascarilla azul, entonces tienes que ver esta. Son las oportunidades que se dan. Algunos que tienen dinero para, pero para tirar. Mi querido Raúl, estamos contigo porque yo sé que tienes pues...